Ella es Andrea Y él es Paolo Y hoy vamos incriminados muchos años atrás ¿Qué? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema fuertecito Ah, bueno, sí, sí, de verdad que sí Pero me encanta este tema porque soy muy devoto de este santo del que hablaremos hoy Que es San Maximiliano Colve Bueno, San Maximiliano María Colve San Maximiliano Su vida, su vivencia Su misticismo Su forma de ser Su manera de amar a la Virgen Pero ya va, ¿Quién es San Maximiliano? San Maximiliano fue Empezamos por el principio Exacto Cada 14 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Maximiliano Colve Había una vez Nació en 1894 Fue un sacerdote y fraile franciscano conventual que murió voluntariamente Ahí es donde Punto Ponemos en mayor cola y lo resaltamos en un campo de concentración en Polonia, Cracovia Exacto, que de hecho es el más cercano a Cracovia y bueno, en el que más murió gente que lastimosamente, bueno Bueno, pero ¿Qué hizo San Maximiliano? Bueno A ver, San Maximiliano San Maximiliano, lo que gran Lo más conocido es por este tema, ¿no? Pero Como la gran obra Sí, porque es como que es lo más popular, lo que más ha llegado a los medios de comunicación y tal Pero cuando uno va a vivir, uno va a vivir, no, uno va a ver la vida de San Maximiliano Colve Él refleja a la Virgen María y por ende a Cristo naturalmente en todos lados San Maximiliano fue un gran, pero gran promotor de la Inmaculada Concepción Sí, sí, de hecho le decían la milicia Sí, bueno, pero eso también tiene su historia No solamente le decían la milicia, sino que él se comprometió a tal punto que él decía que el católico tenía que No solamente orar, sino también trabajar por la conversión de los hermanos y que los hermanos supieran De la Virgen María, supieran de nuestra fe Que es cuando él decidió formar este grupo, los Caballeros de la Inmaculada O la Milicia de la Inmaculada, por ahí van los nombres La Milicia de la Inmaculada Que al final son puros hombres comprometidos con la devoción de la Virgen María Y a rezar el Rosario diariamente O sea, diariamente Y el compromiso que él consiguió para esa época fue increíble Ahora no tengo números, pero... Es una ciudad, Pablo Esa, también hizo la Ciudad de la Inmaculada, que estuvimos hace poco allí Está en Bolonia, muy cerca de Barsovia, la capital Y la Ciudad de la Inmaculada es un complejo bastante grande Que cuenta con un seminario, un monasterio, una editorial Una editorial Y una emisora de radio Exacto, porque además San Maximiliano Colben no solamente fundó esta milicia Este grupo de Caballeros que, pues bueno Fuesen, digamos, activamente tuvieran un rol para defender la fe católica Y impulsar la devoción de la Virgen María Sino que también él buscó impulsarlo a través de los medios de comunicación Tradicionales de esa época Que era especialmente la revista que él diseñó Y por eso actualmente sigue habiendo en Niepokalanof, que así se llama la Ciudad de la Inmaculada Sigue estando esta editorial que él creó y que él impulsó en su momento Y que, pues bueno, al final llegó a tener yo no sé cuántos miles de suscriptores Y bueno, fue toda una locura Y nadie se pensaba eso Por eso es que es importantísimo que como católicos Y en nuestro caso específicamente como evangelizadores digitales Siempre tengamos presente en cada proyecto que empecemos A la Virgen María Y a Dios Porque al final San Maximiliano también es un poco un reflejo de esto Porque no fue que el hombre dijo Mira, a mí me gusta la comunicación social ¿Qué hacemos? Sino que se ve que él en su momento de oración Pues la Virgen fue mostrando el camino Y una manera de llegar a miles y miles de almas Para ese momento también era a través de esta revista Sí, de hecho Para ese momento, según he podido investigar Fue como una especie también de revolución Porque inicia la publicación de esta revista mensual Que se llama Caballero de la Inmaculada Ahí está O sea, la Milicia de la Inmaculada era el grupo Exacto De hombres y Caballero de la Inmaculada Era la revista Y está orientada a promover el conocimiento El amor y el servicio a la Virgen María En la tarea de convertir almas para Cristo Con una tirada de más de 500 ejemplares en 1922 Y en 1939 alcanzaría El millón O sea, estamos hablando en 1939 Año en que muere Santa Faustina Año en el que, si mal no recuerdo Si no había comenzado ya La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de comenzar O sea, un año bastante convulsionado para el mundo Sí, exacto Imagínate que si la gente... Sin redes sociales Ya O sea, a la gente le cuesta llegar a un millón Imagínate la revista Lo que te iba a decir es que Imagínate que la guerra no hubiese llegado Pero bueno, por la guerra Vamos a hablar más adelante Pero esto se ve muy perjudicado Sí Bueno, y también para allá vamos Porque la vida de... Cuando yo estuve leyendo la vida de San Maximiliano Colve A mí me impactó mucho Que de hecho tiene una película Que si mal no recuerdo hizo Goya Producciones Que se llama Dos Coronas El nombre de la película viene Y no es spoiler porque es vida del santo Porque él siendo a un niño Se le presentó a la Virgen María Y la Virgen María le presentó dos coronas Una roja y una blanca Si mal no recuerdo era rojo y blanco No sé, sé que una era blanca Y la Virgen María No, roja y blanca Porque la blanca significaba la pureza Y el rojo significaba el martirio Entonces la Virgen María le decía Al pequeño San Maximiliano Por cuál corona se decantaba Y él al final decidió elegir las dos coronas Y ahí ya se ve un poco la entrega Y lo que le deparaba Al final, pues bueno San Maximiliano Por todas las obras que hizo Terminó fundando Niepokalanov Estaba el convento Plena actividad Estalla la Segunda Guerra Mundial De San Maximiliano Podemos hablar en muchos detalles Pero claro, esto es lo que más resalta Y es que cuando llega la invasión nazi A la ciudad de la Inmaculada Creo que fueron en dos ocasiones Y es en la segunda Es en la segunda cuando a él Se lo llevan al campo de concentración De Auschwitz-Birkenau El pueblo realmente se llama Ospiensim En polaco Y bueno, al final Él termina siendo deportado Que es el término que se utiliza A este campo Porque él termina siendo deportado No era que todos los judíos Iban deportados Para empezar que él ni siquiera era judío Exacto O sea, porque él no era judío Pero yo creo que en gran parte Era judío Y gente contraria A la forma de pensar De ese momento Claro Sí, que pudiese representar una amenaza Porque al fin y al cabo Lo que uno arregla Y lo que uno defiende Es la vida Y tú no vas a estar En contra O sea, perdón Tú estás en contra De alguien que no defienda la vida Entonces Si hay un grupo de gente Que no está defendiendo la vida Sino que está haciendo lo que quiere Claro, tú Por ahí no vas Y vas a hacer todo lo posible Y más A ver, son cosas que estoy suponiendo Pero Si tenía esta Gran cantidad de seguidores O seguidores no Sí, sí De escuchas O de lectores Imagínate Claro Que el medio de comunicación Sin lugar a dudar Era una amenaza Exacto Entonces Al final San Maximiliano termina En este sitio En este campo de concentración En este sitio Que fue, bueno Terrible Si no conocen la historia Pueden leerla por internet También nosotros tenemos un video Cuando fuimos a Cracovia Que ya está publicado Sí Es un lugar Donde ocurrieron muchas cosas Malas Pero creo que Igual es importante Conocer lo que ha ocurrido Para que todos estos errores Evidentemente no se vuelvan a cometer Exacto Es que al final Este sitio Es la muestra idónea De un gran drama De la segunda guerra mundial O sea Ahí se evidencia todo Entonces San Maximiliano Colbe Llega a este lugar Comienza a ver Los horrores Que vivían ahí Porque No todo el mundo Estaba enterado Realmente de lo que estaba pasando Porque en ese momento Los medios de comunicación No informaban No, porque al fin y al cabo Lo que informaba a la gente Era todo lo opuesto A lo que realmente se vivía Exacto Por toda la propaganda política Y tal Entonces Él comienza A vivir lo que sucedía ahí La manera en la que se vivía ahí Con muy poca comida El trato Y el ¿Cómo se? Y denigrar Sí A la persona La dignidad humana Por el suelo Prácticamente toda la gente Que estaba ahí Ni siquiera han tratado Como seres humanos Exactamente Y llega un punto En el que Los guardias De este lugar Deciden Llevar a un grupo A una cámara de inanición Sin mal no recuerdo Que ahí es cuando morían De hambre Y de sed Lo que pasa es que En ese momento La gente que intentaba escapar Y que lo lograba O que no lo lograba Ellos como que tomaban De ejemplo A un grupo de personas Que en este caso Fue lo que pasó Exacto Para que otros ven Que si tú lo haces Mira lo que puede pasar Para que se atrevieran Exacto Exacto Entonces en este caso Alguien se escapó Que creo que era de la celda Donde él estaba Si mal no recuerdo Y dijeron Bueno Ahora vamos a Ahora se va a llevar Su parte del pastel Claro Entonces ¿Qué sucede? Cuando llega este momento Sam Maximiliano Inicialmente No estaba Seleccionado Por los guardias De este lugar Sino que él Observa que hay Un padre De familia Ya Que lo eligen Eso Porque ellos seleccionaron A las personas Y no es que era Compartían celda Perdón No Seleccionaron a las personas Exacto Y entonces es cuando Sam Maximiliano Colbe Conociendo El dolor que Este iba a producir En esta familia Pues decide Hablar con los guardias Y decir Mira Déjenlo Dejen a este señor Tranquilo Y me voy a entregar yo ¿No? Y entonces bueno Ahí es cuando comienza Un poco a manifestarse El Espíritu Santo En Sam Maximiliano Y con la gente Con la que él Compartió La corona Del martirio Porque al final Él entra A esta celda Que era Pequeñísima Tan pequeña Era la celda Que cuando nosotros Estuvimos En este lugar En el 2021 Si mal no recuerdo Como todavía estaba El tema de la pandemia Un poco ahí El memorial Tenía cerrado Porque Actualmente Se puede visitar La celda Donde él murió Inclusive El Papa Francisco Ha estado En esa celda Rezando Hay fotografías Y todo Que pueden buscar Por internet Y el lugar Era tan pequeño Y estos eran Como 15 12 20 10 Bueno 15 12 35 47 Bueno 10 Que estaban Prácticamente Hacinados En ese lugar Entonces Exacto Es que eso era Bueno Una cámara De tortura Porque esa gente Estaba muriendo De hambre De sed De hambre Y de sed Exactamente Pero ahí Es cuando comienzan Los testimonios A surgir ¿Por qué? Porque los primeros En quedar impactados Eran los mismos guardias Porque estaban Sorprendidos Como Esos 10 hombres Estaban Cantando Con ánimo Felices Y la manera En la que San Maximiliano Les predicaba La palabra de Dios Y la esperanza Sabiendo que Se iban a morir Sabiendo que Eso es una muerte Muy dolorosa Porque el organismo Se va Apagando El solo O sea Debe ser un sufrimiento Y aún así Que estos guardias Vieran En ese dolor La felicidad Es que San Maximiliano Es un santo Que anhelaba Morir Porque sabía que Muriendo Es la única manera En la que Podemos ver al Padre Pero es que Al fin y al cabo No nos debe dar miedo Morir Porque Exacto Si la vida eterna Tienes que morir Exacto Porque es que Nosotros aquí Es que estamos de paso Aquí En esta vida Y San Maximiliano Que lo entendía Perfectamente Exacto Él fue acompañando A estos otros Nueve hombres Que estaban en este Grupo de diez A prepararlos Para la muerte O sea Él tampoco sabía Que se iba a enfrentar Cuando dio su vida Exacto Sí, sí Él dijo Yo voy para allá Pero es que Claro Yo creo que No sabía Cómo se iba a morir Ahí la gente No sabía nada De cámara de gas Ni nada Eso se supo Fue después Pero la gente Sí, pero me explico O sea La gente que vivía ahí Como esta gente Que tenía el podre En ese momento En esa Alemania No sabías De que te ibas a morir Sabías que te ibas a morir Pero no se las cogió Exacto No, y también los ponían A hacer labores Y tal O sea Ellos los mantenían También ocupados Y no sabían Todo el horror Que estaba pasando ahí También hay testimonios De este doctor Que practicaba con gemelos O sea Bueno, muchas Ahí hay mucho Entonces Lo que tú dices Él cuando se ofrece Por la vida de este hombre No sabía exactamente A qué se estaba enfrentando Sino que Él dijo Bueno Allá te voy O sea Confiando en el Señor A ver qué pasa Sé que me voy a morir Pero no sé de qué Confianza total Confianza total Y también Es un hermoso Testimonio De ser cristiano Porque al final Está entregando su vida Por alguien que no conoce No es por su mamá No es por un primo No es por un hermano Es que claro Ahí lo dejas Cuando uno ve Por eso es que es importante También conocer la vida De los santos Claro Porque a veces uno dice Ay los santos Qué tal Sí Y al fin y al cabo Eran personas como nosotros Claro Lo que pasa es que ¿Por qué llega en ese grado De conocimiento O ese grado de santidad Que reconoce la iglesia católica Por algún tipo de acto heroico? Porque hay gente que Renuncia a sí misma Renuncia a sí misma Y se entrega Como lo hizo Literalmente San Maximiliano Colve Y otra cosa Que impactaba En ese momento Es que después De los tres días La gente iba muriendo Poco a poco Pero él no se moría O sea No sé No recuerdo ahora Cuántos días Fue que él duró Pero dentro de lo normal Él rebasó Esa normalidad De resistencia Digamos Y era Porque sin recibir comida Y sin recibir ningún tipo De líquido Estaba arraigado En la fe Y esto fue Lo que lo mantuvo O sea El creer en Cristo Y estar en En comunión con Cristo Como buen sacerdote Que fue Si Si te preguntas ¿Qué es lo que nos deja San Maximiliano? Nos deja Un legado hermoso De la confianza Y del amor al prójimo Ya está Si es que al final Al final O sea A través de la figura De San Maximiliano Aprendemos como No aprendemos Sino que vemos Reflejado Lo que hizo Cristo En la cruz En una era Más moderna Y esto no quiere decir Que voy a adorar A San Maximiliano Ni que No para nada Claro Sino que hay que mirarlo Como un ejemplo Como un ejemplo Si él pudo Por ejemplo Carlos Acutis Que era un niño Normal Y ahora es beato Y si Dios quiere Santo Hay que verlo Como un ejemplo Que en la cotidianidad No va a llegar Al extremo de San Maximiliano Porque Dios no quiera Vuelva a suceder Algo así Pero bueno Que a través De la cotidianidad Siguiendo el ejemplo De Carlos Acutis Tú puedes Alcanzar la santidad Entonces No es poner A los santos En una posición Más alta a Dios Porque no es así Pero sí mirarlos Como ejemplo Para llegar A Dios Exacto Y lo que decía ahora La vida de San Maximiliano Que aún así Todo lo que hemos hablado Ahora en estos minutos Brevemente De su vida Que es apenas un ápice San Maximiliano No es muy conocido No La última visita Que hizo el Papa Francisco A este lugar Fue en el 2016 Y él visitó La celda del hambre Que es lo que hablábamos A su momento Donde fue Encerrado San Maximiliano Colve Hasta su muerte Durante la visita A este campo De concentración Y con ocasión Además Del marco De la JMJ De ese momento Que se celebró En Cracovia Por la cercanía Que tiene este campo De concentración Con Cracovia Entonces bueno Vemos Aquí hay muchos temas Está El egoísmo humano Que se centra En que yo quiero ser El poderoso No me interesa a nadie Me lleva todo el mundo Por delante Porque quiero construir La sociedad que yo quiero Porque todo el mundo Tiene que ser como yo quiero Mi manera de pensar Y ves La otra cara de la moneda Porque además De San Maximiliano Hay otros testimonios De santos Que estuvieron En este tipo De sitios Terribles Durante esta época Y ves Como en el caso De estos otros nueve hombres Que lo acompañaron A él En esta celda Dios se hizo presente A través de San Maximiliano Colbert O sea Esa gente Que a lo mejor Se pensaba Que iba a sufrir Muchísimo Que En esa manera De morir Tan terrible Al final Hasta el último Aliento Dios se hace presente A través de San Maximiliano Colbert Al final Está sabroso Morir así Porque No de esa manera Lo digo Sino con esa compañía O sea Que tú te sientas Eso es igual Eso es igual Que las personas Que están En algún proceso terminal De una enfermedad Muy grave Y que constantemente Están recibiendo La compañía De un sacerdote De un director espiritual Eso Por muy crudo Que se diga Si lo vemos No desde el punto de vista De la tristeza De que la gente física Se está muriendo No Sino que si lo vemos Desde los ojos de la fe Debería ser Es hermoso Un gozo O algo así Claro Yo me quiero morir Porque sé que voy a ir al cielo Exacto Exacto No sé si directamente Porque a lo mejor Tenemos que pasar un rato En el purgatorio Bueno pero o sea Prefiere estar en el purgatorio A ir a otro lado Exacto Exactamente Entonces Claro o sea Es increíble Cuando nosotros ponemos Que esto nunca lo había pensado Se me viene a la cabeza Es increíble Como hasta en los momentos Más Más terribles De más oscuridad En el que sentimos Que ya Ya nada tiene sentido Ya nada vale Dios se hace presente O sea Eso está Que lo acabo de 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 analizar Si como de internalizar De esta vivencia Que nos da San Maximiliano Y pues bueno A ver Leer la vía de él Es un aprendizaje O sea No solamente aquí En este momento Sino también Lo que le costó a él Con la misma congregación El tener la editorial Todos los tropezos Que vivió Ay tengo dinero Y voy a hacer la editorial Exacto Pensando que no tenía dinero Al ser franciscanos O sea Olvídate No tenía dinero Exacto Y tampoco fue como que Llegué yo Vamos a hacer esto Exacto A él le costó mucho También se presentaron problemas A él le costó mucho Entonces ¿Qué sugerimos nosotros? Si no quieren leer Ver la película Dos coronas Si les gusta leer Pues bueno Buscarse la vida De San Maximiliano Colve Que hay algunos libritos Que la tienen resumida Y es una vida Muy interesante De la que uno Aprende mucho Y de la que uno Saca muchos ejemplos Y al final también Comenzar a incluir En nuestras oraciones A San Maximiliano Para que interceda Por nosotros Que también es un santo Muy poderoso Y que estoy seguro Que la Virgen Lo tiene ahí Intercediendo ahí Por nosotros Él está muy cerca De la Virgen De eso estoy seguro ¿Y qué pasa? Pronto Estaremos estrenando también Nuestro pasar por Varsovia Porque hace poco Estuvimos en la ciudad De la Inmaculada Estuvimos en la capilla De oración Que yo tenía Eso era un sueño para mí Estar en esa capilla Y fue una bendición Pisar ese lugar En el que mucha gente Sufrió Durante los embates De la guerra Pero también Que bueno Que trajo muchas bendiciones Sí Y que hasta el día de hoy Pues se mantienen Que hasta tienen un museito De San Maximiliano Algo súper humilde Pero Pero es bonito Está bien La ciudad de la Inmaculada Si tienen la oportunidad De ir a Varsovia De verdad que Es un viaje Es un viaje que Sí No hay O sea No tengo más nada que agregar Muy bien Bueno pues nada Esperamos que este episodio Haya sido de De aprender algo nuevo ¿No? Sí a lo mejor Si no Exacto Y que nos puede ayudar O que mensaje nos deja San Maximiliano Y bueno Tarea para la casa Investigar más de Y de seguir creciendo En la fe A través de grandes figuras Como él Y pues Nosotros Nosotros nos vamos Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!